La periodista Patricia Poleo, quien está casada con el dirigente estudiantil venezolano Nixon Moreno, actualmente asilado en Perú, dice que este ya tiene planes en cuanto a su futuro, y no solo él, sino otros 100 venezolanos que se consideran perseguidos políticos del presidente venezolano Hugo Chávez, entre ellos cuatro desgobernadores, un excandidato presidencial, Manuel Rosales, y otros dirigentes políticos. Ellos tuvieron incluso reuniones el propio día de la elección, cuando ya se sabía el resultado, y están todos claros de que su asilo no se les va a respetar, o que hay mucho riesgo de que no se les respete. Cada decisión será de cada familia, pero definitivamente Perú no es tierra segura para los perseguidos políticos venezolanos en este momento. Por su parte, el embajador estadounidense retirado, Otto Reich, manifestó esperar que el recién elegido presidente peruano no siga las líneas de Hugo Chávez o del castrismo. El pueblo de Perú tiene que estar muy vigilante, porque personas como Humala en el pasado han sido enemigos de la democracia. Él dice que él ha cambiado, que ya no es el mismo golpista, pero eso fue lo que dijo Hugo Chávez también. Bueno, definitivamente para América Latina es lastimoso que esto haya ocurrido en Perú. Asegura la periodista Patricia Puebla que su esposo Nixon Moreno y otros 99 asilados políticos en Perú no confían en el gobierno de concertación que está anunciando ya en Tomala, por lo que han decidido salir poco a poco de esa nación a otros rumbos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.